Ya se han retirado algunos productos elaborados con pólvora en algunos municipios, tal es el caso de Mazatlán, de Nabolato, de aquí de Culiacán, en la cual se ha detectado que se están vendiendo estos productos de manera ilegal y se han culminado, se han hecho algunas acciones para retirar del mercado estos productos, que no nada más dañan a las personas que lo compran, sino que también pueden sufrir daños importantes, incendios en sus casas de habitación.